...en Colombia. Esto fue una noticia prácticamente mortal para el libertador Simón Bolívar. Vamos a recordar, Liliana, precisamente cómo el comandante presidente Hugo Chávez se expresó acerca del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Unos trabajos que realizamos para mantener presente el legado del comandante Hugo Chávez. Una de las anécdotas del comandante, en este caso, referida a Antonio José de Sucre. Vamos a escuchar este trabajo.